Papá, quiero primero que nada que le demos un fuerte aplauso porque hoy está cumpliendo 41 años de carrera. Don Carlos, ayer cumplió 41 años de carrera. Don Carlos Terganegra y bueno, se dice muy fácil. Nosotros con 15 de repente andamos aventando el arma, imagínense con esa trayectoria. Que Dios lo bendiga a don Carlos muchos años más, así con salud, que siga conservando esa voz tan hermosa. Y muchas gracias por haber hecho todo lo que hicieron ustedes por la música norteña y sigan haciendo, que gracias a ustedes andamos trabajando todas las nuevas generaciones de la música norteña. Y también para la Pini, mi compadre. Gracias. Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme. Ponte muy contenta porque estoy aquí. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme. Ponte muy contenta porque estoy aquí. Ponte muy contenta. Gracias. Gracias. Y muchas gracias. 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 Gracias.